Música Buen mediodía para toda la audiencia de Punto de Noticias como todos los jueves cuando culmina la sesión damos a conocer los principales temas para después seguir avanzando en lo que es el trabajo de la labor parlamentaria en nuestra ciudad vamos a destacar un proyecto de la UCR que es de ordenanza pretende crear el paseo saludable y se va a llamar Paso Héroes de Malvina esto tiene que ver con primero emplazarlo en lo que es la zona del barrio 2 de abril pero para tratar de sustituir un lugar que no es el adecuado como es por ejemplo el acceso a autopista donde muchas veces se pueden ver ciclistas, acampes también transeúntes, gente que sale a hacer ejercicio y bueno, consideran que es más adecuado poder trasladar esa actividad a un lugar más seguro por otro lado, el Frente La Básica Karina Mossoni también presenta un proyecto que tiene que ver lisa y llanamente con una obra de arreglo y planificación hídrica en zona norte, entre Ríos, entre Colón y Belgrano el proyecto del bloque oficialista o Frente Justicialista es también de ordenanza que crea un cuerpo de ordenadores de tránsito esto es agentes pero que no son inspectores de tránsito sería un paso previo para tratar de asistir un poco más en lo que es el ordenamiento vehicular también haciendo hincapié fuerte no exclusivamente pero sí un fuerte hincapié en lo que es salida y entrada de los establecimientos educativos muy bien y luego vamos a destacar si en este caso hubo informes de concejales esto no suele ocurrir siempre en este caso hizo uso de la palabra el concejal Hector Huitricus del Frente Justicialista de ese bloque oficialista en realidad habló de la necesidad de llevar a cabo reunión o reuniones para fundamentalmente implementar una aplicación esto es un proyecto que ya tiene una larga trayectoria de intentos en realidad tiene que ver con el TAC el servicio de taxis tratar de mitigar un poco el problema que es o que se suscita a la hora de conseguir un servicio en este sentido esto como una acotación nuestra claro que no va a solucionar el problema de fondo lo que quede pero puede la intención es mitigar y para esto también reunirse fundamentalmente con los taxistas para ver si pueden también hacer su aporte bueno continúen ustedes en punto de noticias con más información y por supuesto luego este anticipo como hacemos todas las semanas continuar con el trabajo de la labor del consejo en la semana ¡Gracias! ¡Gracias!